Chavales, hace 10 meses comenzó esta aventura. Al principio nadie daba un duro por nosotros. El club acababa de descender. El primer objetivo era mantener al equipo en Liga Eva. Y lo conseguimos. Poco a poco la afición fue viniendo al pabellón. A estar con nosotros, a empujar, a ayudarnos. El siguiente objetivo era pensar quedar entre los dos primeros. Y lo conseguimos. Y no solo lo conseguimos, que quedamos campeones de Grupo A, campeones de Grupo A, fase de ascenso en Ponferrada. El Bierzo tuvo su fiesta. Partido es muy duro. Salcobenda es muy complicado. El partido de Marbella fue para recordar lo mejor que hemos vivido durante todo el año. Ya somos Le Plata. Ya estamos en Le Plata. Ahora se buscan mil bercianos. Mil bercianos que estén con nosotros. ¿Cuántos necesitamos? Mil. ¿Cuántos? Mil. ¿Cuántos? Mil. ¡Vamos! 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 ¡Vergianos! ¡Vamos! ¡Vergianos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!